Música Continuando con la entrevista a los preparadores del Zonal Cuyano de Automovilismo, nos encontramos en el box del señor Ricardo Morales para hablar un poquito de la categoría turismo pista 1400 y los autos, los FIA 147 que son atendidos en su equipo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, está trabajando en uno de los coches que se salió allá en el rulo, tuvo un pequeño percance, pero estamos solucionándolo para alargarlo a la serie. Esto con respecto a los trabajos realizados para esta séptima fecha del Zonal en el Zonda en San Juan. Hablemos un poco más extendido sobre la categoría, sobre el turismo promocional 1400 y lo que hoy está pasando en cuanto a las marcas que compiten en la misma y algunas dudas que hay dentro de la parte técnica para algunos, para otros no. ¿Cómo ve la categoría usted hoy por hoy? Yo la categoría la veo bien, o sea, que las tres líneas de coches estén funcionando y van a funcionar bien, porque la motorización es la misma, la relación de caja es la misma caja. Yo quisiera saber simplemente, o sea, no es que un auto tenga más ventaja tanto sobre otro. Yo creo que la categoría tiene que funcionar bien pareja siempre y cuando el reglamento se cumpla como corresponde. El reglamento no se está cumpliendo como corresponde, se está trabajando la técnica bien, pero hay cosas que se están pasando. Nosotros lo tenemos que corregir, nosotros los dueños de los equipos, porque de esa manera pueden seguir corriendo todos los coches, no solamente tiene que ser una línea de auto. Yo hoy por hoy tengo dos FIA1 en el taller, no lo quiero sacar porque no es que me interese realmente. La idea es ver si se puede meter otra marca de auto también, pero si las cosas, si el reglamento se cumple como corresponde, y tienen que sortear las levas como corresponde, no quedarse, adueñarse de los elementos, porque los elementos, ¿a dónde está la diferencia de los coches? Porque el reglamento está claro y está bien, pero no se están cumpliendo las cosas. En tanto como en suspensión, en las torretas de los coches, en las torretas de los 1, están con los amortidores totalmente desplazados hacia arriba. Eso le está dando una ventaja deportiva con la cual tienen medidas de amortidor, si no sería el amortidor libre. Entonces están cumpliendo, no están fuera de, para mí están fuera del reglamento. Pero eso lo tiene que ver el técnico y bueno, el técnico, la gente que está trabajando la técnica, que trabaja bien, gente que está trabajando, pero hacen lo que pueden a veces. ¿Han reclamado esto que usted está diciendo al sector de la técnica y cuál ha sido la respuesta? No, yo no he hecho ningún reclamo porque no soy andar reclamando cosas, eso yo sé que cada uno tiene su trabajo, nosotros tenemos nuestro trabajo y tenemos reglamento, y el reglamento hay que cumplirlo. Hay gente que lo cumple y otros que no lo cumplirán, no sé cómo será el tema, pero acá yo pienso que si lo cumplimos van a andar los autos parejos todos, porque la motorización es la misma, se le busca el equilibrio, hay que buscarle el equilibrio a la categoría, una categoría que tiene casi 15 años trabajando, estamos trabajando en eso, y no porque vengan dos o tres que hay que perderla, no hay que perder ningún auto, los autos tienen que continuar y cada vez más, porque es una muy buena categoría. Pero yo creo que hay que empezar a mirar un poquito más algunas cosas que se están pasando por alto nada más. ¿Y quién es el responsable de observar todo esto? Yo calculo que es la misma técnica, pasa que los que trabajan tienen mucho trabajo también, quizá hay que ser de negocios, pero yo no me gustan hacer ese tipo de cosas, yo me dedico a trabajar dentro del reglamento, de ahí en más hay que empezar a hacerlo cumplir nada más. Yo veo cosas que no están escritas, que deben ser de otra manera y están los autos, pero eso es parte de la técnica que son los responsables de verificar ese tipo de temas. Pero no es que estén haciendo mal trabajo, simplemente calculo que están saturadas, no se hacen denuncias tampoco porque no vamos a la denuncia, nosotros tenemos que tener una categoría que siga creciendo y con los autos que están y que sigan incorporándose autos. Yo también voy a incorporar otros autos más, pero de todos modos, simplemente cumpliendo, yo creo que los autos van a funcionar y no van a caer tantos autos parados. ¿La lluvia de los FIA1 se está haciendo notar? Sí, pero hay tres o cuatro que andan y los otros no andan, o sea, están dentro de la lógica. Entonces ahí te das cuenta que no solamente tienes que comprar un FIA1, yo ya tengo dos, pero no necesito ponerlo todavía, porque la idea es meter otra marca de auto y no hacer una monomarca de una sola línea, nada más, como hacen en Buenos Aires. Nosotros queremos hacer una provincia moderna y tenemos que hacer lo que hacen en Buenos Aires, incorporar los K, incorporar los Corsa, y bueno, hagamos una categoría así importante, bueno, y se prolongará. Bueno, en lo competitivo, ¿qué balance hace de su equipo? No, nuestro equipo es un equipo competitivo, seguimos estando siempre dentro de los 10 primeros de adelante, siempre estamos, o sea, no es que simplemente porque venga un 1 o otro un 128, o haya que sacar la motorización afuera para hacerlo funcionar. Acá también podemos hacer funcionar las cosas. Simplemente, yo se lo digo y se lo digo abiertamente, a mi coma me llamó la otra vez, y me llama y me dice, me tenés que enviar tanta planta y yo te hago una leva similar, simplemente con cambio de retardo, cosas distintas. Entonces me mandas el número de la... Entonces eso si lo está ofreciendo, pues lo tienes, entonces hay que verificar cosas claves. Y la categoría va a seguir siendo pareja, porque hay muy muchos autos que están dentro del tiempo, dentro de la lógica, yo me pongo en ciertos lugares y los cambios se meten, casi hay muchos autos en el mismo lugar, hay otros que no lo ponen en el mismo lugar. Y bueno, eso van a tener que reverlo y verlo. Hoy por hoy, ¿cuál es el problema principal que tenemos? Nosotros no tenemos delegados. Al no tener delegados, esto es tierra de nadie. Ese es el problema. Es una linda categoría, te diría que es la mejor del zonal. Y se trabajó muchísimo para seguir teniéndola. Y traemos autos igual para poder seguir. Pero esto todo tiene un límpito. O sea, llegará el año que viene, habrá que evaluar de vuelta y ver si continuamos o no continuamos. O sea, vamos a tratar de que termine el año. A ver si hay mejoras o no hay mejoras. Continuar el año que viene, debe haber un cambio en lo reglamentario y respetarse esto técnicamente. En cuanto a la otra marca que tiene guardada en su taller, ¿existe la posibilidad de que la pueda presentar antes del fin de año o ya para la temporada próxima? No, está la posibilidad de presentarlo antes del fin de año. Pero la otra vez casualmente trajeron un técnico que me parece que le escaparon. Porque yo le hice un par de preguntas y me parece que venía a vender un par de alerones, unas cosas. Un piloto quizá lo trajo a propósito, pero vino a vender un alerón. Porque le hice un par de consultas, le pregunté por la 15, le podía dar un 147. Principalmente preguntándole la categoría, cómo veía nuestra categoría, en qué tenemos que mejorar. Bien, porque nosotros tenemos que, para poder mejorar, tenemos que ver cosas de afuera. No, me dice, fíjate, los de 147 no existen, ni acá ni en Córdoba. Entonces le digo, entonces son unos boludos, le digo, porque acá, mal que mal, están peleando un subcampeonato. El año pasado se peleó campeonato, subcampeonato también, también han ganado campeonato. Entonces significa que no es que no sirvan. Acá no tenemos que tirar los autos, ni los FIA, porque hay muchos 47, hay muchos 128, hay muchos autos. Hay que, simplemente hay que controlarlo y ordenarlo, y ordenándolo funciona, todo funciona. O sea, el técnico que trajo la agrupación de pilotos, ¿la trajo cierto piloto con una doble intención? Yo estimo, sí, por la charla que yo tuve, sí. Para mí trajeron un payaso, realmente, porque yo creo que no aportó nada en absoluto. Y si viene a hacer un control sobre nuestra técnica, que nuestra técnica es muy buena, simplemente hay que rever un poquito más, doler más tiempo. Pero yo creo que la cosa no hace falta, trae gente de afuera para hacer la cosa bien. Simplemente acá la podemos hacer igual. La última, Ricardo. ¿Cómo ve el actual zonal cuyano? El crecimiento lindo, bien. Yo creo que, si seguimos así, a pesar que la economía, la economía está muy difícil para todos. Va creciendo, está muy difícil, pero vamos. O sea, porque el que está acá, es porque nos gusta. Y dejamos muchas cosas de lado, para poder seguir funcionando. Pero así todo, se le ha puesto ganas. Los chicos que eran armados de la asociación de pilotos, le están poniendo muchas fichas también. Y a esto le faltaba eso. Pero no hay que descartar a nadie, ni hacer a un lado a nadie. Simplemente hay que hacerlo integrar, igual que la gente que estuvo anteriormente. Si no, por esa gente tampoco no existiría en el zonal. O sea, hay que agrupar y hacer trabajar, y trabajar en conjunto. Y esto se puede armar un muy buen espectáculo y buenas cosas. Porque hoy por hoy ya se está metiendo, se ve gente que viene a verlo. Porque era muy feo ir antes y no se veía a nadie. Y los chicos han logrado ese tipo de cosas. Me parece fantástico. Esto hay que continuar y seguir apoyándonos. Y arrimar un par de cositas nada más y esto funciona bien. ¿Quiere opinar con respecto a la federación? ¿Cómo lo ve? No, la federación yo estimo que las... Todos hicieron su trabajo, mal o bien o como sea, pero si no hubiera sido por la federación, esto no existiría. Hoy por hoy se agarró, los chicos agarraron también otros sectores, bueno, se está funcionando. Esto todo viene de la mano. Bueno, entonces no hay que echarle culpas a nadie, nada por el estilo contrario. Lo que está, está porque estuvieron otras personas que trabajaron. Pero, ¿qué se puede mejorar? Y hay que tratar de mejorar de los errores de los demás o de la experiencia de los demás también. Se mejora todo. Se tiene que buscar el cambio y a mejorar. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.